ya estamos aquí en la mesa de los unboxing como están estamos aquí yo soy Kyo no jutsu ya me presenté antes por el vídeo que estamos haciendo en este unboxing voy a mostrarles lo que me llegó que es este tubo este tubo contiene la like stick o like stick de la Miko Expo entonces vamos a abrirlo rápido miren ya tengo aquí mi cuchillo que se escuchó y vamos rápido aquí en esto porque me llamó la atención lo que tenemos aquí son de correos electrónicos correspondencia de envíos chalala chalala y todo eso bueno eso no nos importa ya la abrí si ya lo abrí aquí está ya lo había abierto porque pues si me emocioné y quise ver pero vamos a hacer el unboxing de este like stick o vara de luz aquí lo tenemos aquí esto ya tenemos aquí la Miko Expo y bueno este también viene adentro del tubo pues nuestra nota voy a dejar por acá el tubo y viene nuestra nota de de la compra si aquí lo estoy viendo donde te dice que el producto puedes llamar a soporte y todo esto aquí está entonces este ya se los muestra así ligeramente porque arriba de de esto pues viene la dirección mía y el nombre completo mío y donde me lo mandaron número de rastreo y todo eso entonces bueno aquí está la nota y también en caso de que pues algo falle en esto pues bueno aquí está este es el light stick de Miko Expo vamos a abrirlo está muy sencillo o sea podría decirse que es regularmente así venden estas varas de luz para los conciertos así los venden aún hay otros otros que si se empeñan a hacer una buena presentación pero me gustó mucho está bueno no es una presentación así bien bien pero pues si me gustó mucho la presentación que dieron para mostrar el producto no o sea la bolsita del plástico este que atrás de este de esta de este cartón viene la información de cómo usarlo qué es lo que tiene cómo cambiarle las baterías y aquí lo que podemos nosotros realizar entonces esto es lo que tiene usa triple a tres pilas triple a pues aquí lo estoy viendo entonces ya tengo yo unas chafitas para hacer la prueba aquí están vamos a hacer la prueba de este light stick bueno ya me acordé después de que tengo que abrir este con con las con el cuchillo entonces bueno ya vamos a abrir rápidamente vamos a hacer son cuatro pilas triple a les digo que son chafitas porque ahora sí que es las únicas que tengo a la mano esas las tengo para los controles pero nada más para probarlos ya después voy a comprar unas duracell aquí es la parte de atrás aquí es donde se abre el elastic antes de hacer esto esa es la tapa para las pilas y está en la parte trasera aquí se ven unos circuitos no sé si ustedes lo llegan a ver o bueno no no lo ven porque está oscuro acá aquí tenemos el nombre de mico expo no viene este con yo este ni nada es mico expo estas las vendieron más en japón y también bueno las vendían por internacional también pero yo no ya no lo compré porque pues ya después cuando dije 10 10 ahora sí que me di cuenta de que las tenías que comprar por internet para tenerlas para tener este lexic pues pues ya lo habían cerrado bueno aquí tenemos esta vara este plástico donde adentro tiene una película o una mica o lo que sea para que dé así la luminosidad bien para esto para cambiar esto porque se puede cambiar se podían comprar otras micas o otras películas o como se llamen de los personajes de vocal hoy como miku megurine renlen y kaito y no me acuerdo la otra médico médico los podías comprar porque porque este look este este lo vamos a ver ya con las pilas puedes cambiar de color con los colores de cada vocal hoy entonces aquí está el botón de donde se prende y ahí para hacer los cambios de colores pero sólo vamos a ver cuando ya lo tenemos y los puedes poner y como les digo las películas los puedes poner en este en este en este plástico en este cilindro de plástico y volverlo a enroscar como lo estoy haciendo yo y listo así está así da no me gustó mucho esto pero bueno no alcanza para más bueno no alcanza así para que tú tengas así las ya metimos la primera vamos a meter esta ahí ya pega mi pantalla de atrás y vamos con esta esta ya vamos a cerrar para que no seamos mecos y bueno salió este pero ahorita lo reponemos y ya deben de prender bien voy a apagar la luz de aquí y de ahí atrás para que lo vean ya lo vieron eh ya y acá está el de lem el de rem el de megurine luca el de meiko y el de kaito y este es el blanco que este no es nada pero pues ahí está y volvemos otra vez con verde que ese o bueno si verde o o ya no me acuerdo cómo se turquesa que es el de miku otra vez amarillo que es el de len el de len el de len ren lem creo que es el en este otra vez volvemos con megurine con médico y con kaito así está está muy bonito de la verdad si me gustó cómo se ve oye de verdad si me gustó voy a tener estas pilas pero voy a comprar otras porque para me tienen que durar en todo el concierto estos no van a durar entonces ya las prendí ya con eso ya la hice bueno ya con esto despedimos este vídeo a lo que me gustó mucho de este like stick es el cordón que tiene no sé si lo puedan ver es más para cambiarle a blanco para que lo puedan ver ahí está este cordón me gustó mucho porque viene aquí el nombre de miku expo bueno casi no se ve si casi no se ve no veis se veía más acá pero lo voy a mostrar al revés si así es así se veía bien lo que me gustó ya puse la diferente la luz y casi no se va a ver pero bueno es esto no sé si se alcance a ver si no voy a retirar tantito la luz del cordón donde viene miku expo hatsune miku 2018 cuánto cuesta aproximadamente 600 pesos si sale no sale tanto de los 600 pero si vales más otros 500 pesos aproximadamente del envío porque si te cobran el envío pero te tardan aproximadamente y déjenme decirles para los que lo hayan apenas pedido si se tardan tres días entonces lo debiste de haber hecho mucho mucho antes antes de un mes antes del evento entonces si a mí me llegó apenas ahorita lo hice hace como casi un mes de que pedía el light stick y hasta ahorita me llegó el light stick si tú lo pedís es apenas ahorita si vas a tener un retraso bien canijo si tú querías llevarlo al concierto sino nada más para tenerlo ahí en tu casa y otra cosa el light stick también también lo van a vender en la miku expo o sea en el recinto de pexi center también lo van a vender entonces si tú dices bueno no tengo para ahorita pero lo voy a comprar en mero día cómpratelo una cosa que si les tengo que decir el light stick o sea este el light light stick lo van a vender en el recinto no sé cuánto va a costar pero va a costar caro eso sí va a costar no sé a mí me costó 500 entonces yo me quiero imaginar que en el evento vaya a costar igual o un poco más caro o un poco más barato la verdad nada más es para coleccionar yo nada más lo compré para coleccionar porque hace dos años también lo vendieron pero ya no lo pude comprar entonces desgraciadamente nada más los venden cuando son días del evento cuando vaya a ser ya se acerca a miku expo ya lo venden entonces si yo también este lo compré por eso por eso por eso lo compré pero es en esta época porque hace como digo hace dos años no lo puede comprar y ya cuando me di cuenta de que lo tenía que comprar por internet pues ya habían cerrado las ventas entonces como les digo pueden lo van a poder conseguir en la micro expo no sabemos si van a traer muchos si si van a alcanzar para todas las personas que quieran que yo la verdad si pienso que puede que si alcancen porque no creo que mucha gente pues tenga para comprar el activo o sea que tengan el suficiente dinero para poder comprarlo así se les haga caro el light stick pero ya hay ustedes lo puedo lo pueden consultar pueden ver no sé cuánto cueste como les vuelvo a decir si puede costar entre los 500 como a mí me costó o más bueno yo creo que hasta ahí dejamos ya este unboxing ya me metí un montón de cosas de este espero que les haya agradado ya vieron cómo funciona ya vieron qué onda así que nos vemos en el próximo chau